SABDOS BANDA Hoy te enseñare a como armar un amplificador para tu carro usando una vieja fuente de computador que tengas en casa Este pequeño pero potente amplificador te podra funcionar en tu automovil o en cualquier sistema que prefieras de 12 voltios Lo primero es por supuesto tener una fuente vieja de tu PC Desarmamos para sacar los componentes Usaremos principalmente los tres transistores que están alojados en el disipador de aluminio Los podrás diferenciar porque la pieza es de gran tamaño y fácil de identificar Hacemos los respectivos ajustes alineando nuestros transistores para que el montaje quede perfecto Usaremos esta pequeña base de madera para nuestro montaje Puedes usar lo que tengas a la mano con tu imaginación Necesitaremos algunos cables También de la vieja fuente de PC Usaremos tres cables de distintos colores para las conexiones Para no entrar en tecnicismo solo te diré que conectaremos el primer cable en el primer pin de cada transistor Usando otro color de cable conectaremos los segundos pines de cada transistor Y haremos lo mismo con el cable de color restante conectando el tercer pin de cada transistor Ahora usaremos una resistencia o resistor de 680 ohmios o de 1 kilo ohmio o cualquiera que esté en ese rango Recuerda que las resistencias no tienen polaridad, puedes ponerla de cualquier lado Lo soldaremos en el primer transistor en sus pines 1 y 2 de izquierda a derecha Ahora necesitaremos un condensador de 1000 microfaradios por 16 voltios Por suerte también está en la vieja fuente También usaremos el pequeño inductor o la bobina con núcleo de ferrita Conectamos primero el condensador Recuerda que este si tiene polaridad, la franja blanca es el negativo del condensador Soldamos el positivo al primer pin del segundo transistor Fácil, ¿cierto? Ya casi acabamos Para controlar nuestra pequeña potencia agregamos al circuito un potenciómetro de 100K Este es una resistencia variable que funciona como control de ganancia o volumen Lo instalamos con un pequeño soporte en madera Y lo añadimos al circuito conectando el primer pin del potenciómetro Ahora con un jack de 3.5 previamente armado Lo conectamos al negativo del tercer pin de los transistores y el positivo al centro del potenciómetro Fijamos la conexión con algo de silicona líquida Ahora soldamos un cable al tercer pin del transistor central para mayor facilidad Puede ser cualquiera de los tres Lo dejamos algo largo pues este será nuestra entrada de alimentación negativa ¿Recuerdan el pequeño inductor que sacamos al principio? Lo usaremos soldando dos cables a sus puntas La primera será la entrada de alimentación positiva de 12 voltios Y la segunda la soldaremos al segundo pin de nuestro tercer transistor De este mismo pin soldaremos un cable que será nuestra salida de audio amplificada Les dejo el diagrama para su mayor comodidad Listo ya quedó ensamblado nuestro pequeño amplificador de 12 voltios Usando componentes de una vieja fuente de PC Ahora a disfrutar de los 60 watts de potencia con tan solo 12 voltios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!